hola qué tal mis queridos amantes de las series tulcas bienvenidos sean todos ustedes a este su canal novel y series tulcas en español si eres no por aquí te invito a que te suscribas y que actives la campanita de notificaciones para que no te pierdas de ninguno de nuestros contenidos comencemos bueno mis queridos amigos este es el avance 2 del capítulo 15 de esta nuestra serie cadere minuyuno espero la disfruten bueno entonces empezamos con así que le dice hace mal que no hablará de magir pues esta es su vida privada se mal le responde preguntando su extraña historia de amor y también le pregunta qué es lo que escondes así así tratará de darle celos hace mal con magir y pues ésta pone su plan en marcha y le dice a magir conocerte fue una de las cosas más hermosas de mi vida eres un hombre hermoso y me ayudaste a empezar esto nunca se borrará de mi memoria y también le dice que cree que es el momento para que empiecen algo y magir le responde que éste está enamorado de ella pero lo que no acabo de entender es por qué magir se besa con su amor pero yo quisiera ver sus opiniones en los comentarios bueno mis queridos amigos esto ha sido todo si aún no te has suscrito te invito a que te suscribas y que actives la campanita de notificaciones para que no te pierdas de ninguno de nuestros contenidos hasta el próximo vídeo